¿Qué pasa monetes? Muy buenas a todos, aquí de nuevo Otero TCG y hoy traigo al canal este Rob Luzzi actualizado después de OP4 ya que me lo ha pedido Benja6057, ahí ese suscriptor dejándose el comentario vosotros si queréis lo mismo, si queréis un líder, el que sea, el que os guste, el que améis, pues me lo pedís y yo intento hacerlo de la forma más meta posible o de la forma más budget, de la forma que me lo pidáis según los comentarios así que nada monetes, este Rob Luzzi pues básicamente es un líder bastante bueno ya que puede pegar dos veces y como lo hace en nuestro turno, si hacemos KO a algo, nos traseamos dos cartas de la mano y este directamente pues se pone en activo, por lo tanto podríamos hacer el efecto de algo de KO y este haber pegado de 9000 por ejemplo y después volver a pegar de 9000, eso es maravilloso, es increíble la verdad es que me gusta mucho el Rob Luzzi, es mi líder negro favorito y bueno, para empezar lo que necesitamos es una base de CP9, ¿por qué razones? porque sí, porque son muy buenas cartas, la verdad a mí me encantan las cartitas que vienen en CP9 sobre todo este chapa chapa, el Fukuro, este es un blocker que no puede ser hecho KO por efectos y es increíble, puede estar ahí en mesa durando durante turno, tras turno, tras turno eso sí, excepto durante algunos mazos, excepto con algunos mazos como el azul o diría yo contra el verde ya que los gira y son más inmunes luego tenemos como counter más 2000 de CP9, tenemos a la hermosa Califa que como digo es un counter más 2000 pero también la podemos bajar y que nos filtra un poquito el mazo luego tenemos al Kaku, que la verdad este me encanta o sea yo diría que es de las cartas más top del deck y hay gente que no lo lleva, yo no entiendo por qué no lleva Kaku sinceramente solo necesitas una base así pequeñita, lo que es de CP9 ya que este cuando entra hacemos KO un coste 3 o menos traseándonos o sea devolviéndonos dos cartas del trash de CP al botón del deck básicamente tenemos esto y luego aparte también tenemos un evento que ahora después veremos, que la verdad que es maravilloso también ese evento por si se nos queda un poco atascadilla la mano y la verdad que el Kaku tiene counter y es maravilloso a mí, diga quien lo diga, me parece extraordinario luego tenemos aquí el Sabo, que del Sabo me tienen que llegar del Market que me tienen que llegar 3 como veis pero que esto es un cartonazo de OP4, esto es nueva carta es un blocker de coste 5 o 6 mil que cuando entra vamos a robar dos cartas y no descartamos dos cartas esto nos está filtrando súper bien, nos añade lo que queremos y al final es un recurso súper necesario también para esto ya que muchas veces se nos quedaban atascadas en la mano cosas que no comban de counter y tal, no son defensivos en counter y este también tiene counter y es genial bueno pues vamos con la base de lo que es la marina estamos llevando solamente 3 del Brandew ¿por qué razón? porque no es tan necesario sí que lo podemos ver en primer turno y tal pero también tenemos otra carta que nos hace robar que es un evento buenísimo y aparte de que ya tenemos la opción de que en turno cuando ya tenemos 4 energías vamos a empezar a bajar otras cosas que queremos que son más fuertes esos costes 4 de la marina que ahora vamos a ver y luego tenemos de counter más 2000 de la marina tenemos la Tesuru este counter más 2000 pero que también viene súper bien por si queremos reducir costes por ejemplo la bajamos producimos a un coste 5 a 3 si podemos explotarla con el Kaku al igual que con la Tashigi aparte de que genera bastante puede generar presión es un 4000 que también podemos meterle don y poder hacer presión contra algunos decks que es lo primero que buscamos también y luego tenemos aquí a Izuka que es una carta que tenemos aquí bastante spicy pero que también nos ayuda a hacer KO a cartas del rival incluso pega dos veces es como un Basil Hawkins si esto cuando pega con un don puesto le hacemos KO al rival se vuelve a poner en activo y por lo tanto podríamos volver a pegar y después de eso a lo mejor podríamos activar la habilidad de nuestro Rob Luchi me parece muy buena carta también para llevar pero esto sí que es un cartonazo monetes el Kobi este me parece brutal tiene un montón de combinaciones y la verdad que hace simplemente girando le podemos hacer KO a un coste 2 tiene counter y en combinación con por ejemplo con estos de la marina como llega a ser el Kuzan este Kuzan imaginaros que ha pegado luego vamos a bajar el Kobi lo vamos a restear vale le vamos a explotar un coste 6 porque le hemos reducido el coste en 4 a una carta y luego el rival va a decir vale ahora cual pego si al Kuzan o al Kobi el Kobi me puede seguir explotando cosas el Kuzan me puede seguir pegando y bajando costes entonces la verdad que ahí entran en un dilema y de verdad que el Kobi es ultra poderoso ultra poderosísimo luego estamos llevando que le puede faltar yo diría el mejor blocker el mejor blocker del juego casi que el Sabo está ahí ya se le está poniendo un poco a nivel lo que pasa es que este no puede ser hecho KO por efectos durante el turno del oponente entonces la verdad que es genial y aparte que es un 6000 y es un asqueroso porque aguanta mucho gracias a nuestros counter más 2000 podemos seguir dejándole vivo me parece de locos luego estamos llevando solamente dos Akatsukis ¿por qué? porque ya estamos llevando Kakus con el lo que es con el Sabo vemos muchas cartas y seguramente que veamos los Akatsukis de fijo de fijo de fijo y estoy llevando dos isos ¿por qué razón? dos hay gente que lleva solamente uno me gusta llevar dos y más en el meta que se viene sobre todo por el Don Flamingo que me parece un problema en cuanto también el cúmulo que puedo hacer de mano entonces el iso yo creo que viene maravillosamente y luego tenemos el Shanks que barre esos coste uno de la mesa y que esto normalmente se suele bajar después de este Kuzan de coste 10 ya que prácticamente hemos reducido un montón la mesa y después en el siguiente turno bajaríamos el Shanks y explotaríamos un montonazo de cosas es un combo de cartas bastante chetadísimo la verdad para barrer mesa y luego tenemos para acompañar la carta que os digo que esta también viene muy bien en turno uno que es el Grit Eruption esto es un cartonazo vale esto no sé porque la gente no lo juega más yo incluso estoy planteando meter el tercero vale esto es una carta que la cual según la activamos vamos a robar carta reducir el coste de un personaje del rival en menos 2 por lo tanto no estamos perdiendo mano estamos reduciendo algo y luego aparte por ejemplo quedaros con activamos esto bajamos Shanks y podemos petarle ese coste 3 o algo así también viene muy bien el combo de esto pero no solo con este sino con el Kobi podemos volar costes 4 con este podemos volar costes 5 y con este señor podemos estar explotando hasta costes 7 o sea es de locos también la manita de fuego me parece brutal y luego como última carta es esta de aquí bueno se me olvidaba comentar el trigger también que si tiene el trigger está en el trigger nuestro oponente se descarta la carta que quiere por así decirlo le estamos haciendo esa presión también de descartar es bastante god bastante god la carta y como digo aquí el Shills King Spice Toll esto es una carta pues por si se nos ha quedado un poco atascadilla en la mano en cuanto a referente a estas cartas que no comban que son esto esto y el Kuzan básicamente bueno también los eventos por si a lo mejor por lo que sea se nos queda atascados que no creo ya que con esto robamos y es buenísima y con ella vamos a hacer ese atascamiento nos da 3000 descartamos de una carta y el trigger es super good robamos y hacemos KO a un coste 1 así que monetes esto ha sido el deck profile espero que os haya gustado creo que lo he intentado hacer de la mejor forma más no sé más intuitiva también en cuanto al referente al meta que vamos a tener y poco más monetes simplemente dejad vuestro like compartir en resto de redes sociales y nos vemos en próximos vídeos paz no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.